¡Venga chicos! ¡Venga arriba! Hoy tu sonrisa está en fe Es que estás perdido en el ángel ¿Por qué no te dejas encontrar? Toma mi mano y siéntela Sé muy bien que es los momentos Los lunes son rojos y el cielo azul Dale cuenta el pensamiento Y cuéntamelo Hoy por ti Mañana por mí Una solución Con revolución Hoy por ti Mañana por mí Negoción perfecto Mil martí En tu diario escribirás Una poesía sobre el mar Y si no me dejas compartir Alerta gris te puede hundir Voy a ver lo que sientes, siento Y al pensar lo que piensas, pienso así Y si, 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 si Tenemos un trato a medias Lo debes cumplir Voy por ti, mañana por mí, una solución, una revolución Voy por ti, mañana por mí, mi emoción perfecta, mi marín He pasado a calor, y se voló, algo, 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 algo Voy por ti, mañana por mí, una solución, una revolución Voy por ti, mañana por mí, mi emoción perfecta, mi marín Voy por ti, mañana por mí, mañana por mí, mi emoción perfecta, mi marín Voy por ti, mañana por mí, mi emoción perfecta, mi marín Voy por ti, mañana por mí, mi emoción perfecta, mi marín Voy por ti, mañana por mí, una solución, una revolución Voy por ti, mañana por mí, mi emoción perfecta, mi marín Voy por ti, mañana por mí, mi amor Voy por ti, mañana por mí, mi emoción perfecta, mi amor Voy por ti, mañana por mí, mi amor